Mi menudeo, hoy en día, está enfocado en su mayoría en publicidad de paga en Facebook, ¿ok? Eso es, ahí está. Por ejemplo, el mes pasado hice 23 clientes más o menos por ese medio. ¿Qué hago? Es muy sencillo. Yo me enfoco, me profesionalicé en un sistema y es solo lo que yo me enfoco a promover. Voy a poner un ejemplo. Yo, cuando salió la línea System, Hire, la del cabello, yo me di cuenta que el nicho de mercado, por ejemplo, del tema del crecimiento capilar, la calvicie, la caída del cabello y todo esto, que es un mercadazo. Yo dije, aquí hay un gran mercado. Antes era de los que ponía hoy una publicidad de café, mañana una publicidad de té, pasaba una publicidad de fibra y siento que no, 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 no me especializaba. Entonces, a mí lo que descubrí que me funciona ahora es especializarme por nichos de mercado. Entonces, el número uno, elige un nicho, ¿ok? Sobrepeso, perfecto. Diabetes, perfecto. System para el caída del cabello, perfecto. Manchas, perfecto. Acné, perfecto. Pero agarra un mercado. Una vez agarras tu nicho de mercado, vuélvete un profesional en ese nicho de mercado. Entonces, empiezo a estudiar cosas del tema. Si es de diabetes, si es de sobrepeso, ¿por qué viene la obesidad? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que esto? ¿Cómo que lo otro? En mi caso, ¿de dónde vienen los problemas de la caída del cabello? ¿Qué si son hereditarios? ¿Qué si aquí? ¿Qué si acá? ¿Qué si la genética? O sea, empecé a estudiar del tema. ¿Ok? Y de ahí empieza a recopilar ya la información que la empresa te brinda de eso. ¿Ok? Documentos, etcétera, PDFs, información, catálogo, lo que necesite. Y de ahí, yo, pues muchas imágenes. Imágenes de productos, a crear imágenes, diseñar imágenes, testimonios. Y empecé a ver empresas que se dedican a lo mismo con otros productos. ¿Ok? Entonces yo dije, a ver, ¿qué empresas venden? O sea, tienen una red social exitosa. Empecé a buscar ahí, me fui a Facebook y tratamientos para la caída de cabello, etcétera. Y empecé a buscar, vi que hay muchísimos, ¿verdad? Millones, como si pones cualquier cosa, ¿verdad? Claro, claro. Y, eh, no millones, pero traes cientos, miles de productos, no lo sé. El chiste es que vi una página que me gustó mucho y dije, lo voy a hacer igual, pero con el producto de Seitu. De los dos temas. ¿Ok? Entonces empecé a ver cómo era que, subiendo una imagen del producto, un resultado, un esto, lo mismo. Vi que, ponían, te pongo un ejemplo, cuatro fotos en una publicación, cada foto tenía un pie de foto así, así, así. El texto era así, así. Y vi que tenía miles de comentarios. Y dije, esto es publicidad de paga. Claro. Sí, entonces yo voy a hacer las mismas fotos con mi producto, etcétera, etcétera. Mismo texto, mis datos, etcétera. Y, este, alimenté mi página de la misma forma, que la creé el ambiente, pero con nuestros colores y esto y el otro. Y empecé a probar. Y me funcionó el mercado de, el mercado capilar. Y lo que más vendo es, este, productos para la caída de cabello, ya me sé, loción capilar, shampoo fortificante, el tomado y mucho cuidado especial. Porque también, de pronto, creo, creo, creo paquetes, ojo. Entonces tú puedes crear paquetes, ojo. Entonces ya, así, entonces empecé a dar publicidad, empecé a ver, eh, que, eh, o sea, empecé a ver el resultado de la publicidad. Que sí, que la imagen me jalaba muchos comentarios, que esto, que otro, entonces ya empecé a recibir muchos mensajes. Y ya empecé a diseñar respuestas, ¿ok? Ya dije, ok, entonces tiene que haber una respuesta, o literalmente me iba a la otra página que te dije, les ponía mensajes y veía cómo estructuraban ellos las respuestas. Y yo dije, voy a estructurar mis respuestas igual. Entonces ya, estructurar, entonces ya era, para qué sirve el producto, eh, cómo se usa el producto, eh, testimonios del producto y opciones. Entonces, paquete premium, el tomado, la loción y el, y el, y el, y el, y el, y el shampoo, tanto, paquete básico, shampoo y loción, paquete más bajito, y paquete básico, loción y shampoo de cuidado especial. Porque hay diferencias económicas en cuidado especial, ¿ok? Entonces, ofrezco siempre dos o tres paquetes y ya la gente me interactúo, etcétera. Y así pasó, y así, ¿qué te puedo decir? Si he llegado a, a, si, a unos 80, 100 clientes en estos últimos seis meses, eh, más o menos por ahí llevo. Y así, a uno de los meses. Esa es mi estrategia. Y de ahí ya mucho reseguimiento, reseguimiento a ellos. Mira, esos productos de capital son una maravilla. Cliente que me manda fotos de cómo le creció, cliente que me manda audio de que me encantó, que yo me encantó. Mira, captura, videíto, y a todos los demás que tengo, ¿no? Mira, testimonios, testimonios, y ya, ah, entonces sí lo quiero, sí lo quiero. Y ya, ahora, ya tengo clientes que ya me dicen, en 15 días me traes el otro, y ya, vendo bastante sin necesidad, ahorita de tanta publicidad, vendo más por clientes. Pero, cuando se me atora el chamaco, y quiero vender, pum, nada más activo otra publicidad, y listo. Y lo, y lo padre es de que ya es una publicidad que ya tienes bien diseñada, con respuestas, con todo. Y la, y la puedes volver a activar cuando la necesites. Y eso está. Cuando la necesites activo, y empieza la hora, las dos horas, el chat. Hola, 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 hola. Entonces ya, encontré mi sistema. Entonces, también lo intenté con, eh, el sistema de manchas. Ok. O sea, también, eh, me funcionó muy bien, pero me la bajó Facebook. Entonces, este, me di cuenta que no me, no me dejó. Entonces, este, le intenté otra, tampoco intenté, entonces no le he encontrado la correcta para que quede. Entonces, me desespero, entonces la elimino, y mejor me vuelvo a mi capilar. Eh, entonces, pero, ahí voy. Ahorita quiero ver qué otro me agarro. Ahorita estoy pensando en qué otro nicho. Igual voy a hacer lo mismo, buscar una página que sea exitosa, ver cómo lo hacen, meterme ahí, y lo mío. ¿Ok? Sí, como por ejemplo, eh, Yeshua, que estuvo con nosotros de Panamá. Aquí les voy a dejar la tarjetita del video. Él se especializa en el nicho de el hígado graso. Entonces, pum, 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 puro agofruta, puro, y ha hecho un gran mercado de clientes con eso, ¿no? Entonces, este. Con eso. A lo que voy con esto es, y lo que dice Diego, tenemos más de 200 productos. O sea, te puedes especializar en el que quieras. Si te pones a investigar bien, todo requiere un tiempo. O sea, no crean que nada más es por llegar y poner tus 200 pesos o tus 300 pesos. No te va a funcionar, tienes que estudiar bien, como lo hizo muy bien Diego, estudiar la competencia, ver cómo puedes meterte tú ahí dentro de la competencia, llamar la atención, este, lo de las respuestas ya programadas. Oye, ¿y qué contiene? Porque seguro también tienes una respuesta cuando te preguntan, ¿y qué contiene, no? Sí. Ahí le van los ingredientes. Entonces, este, es todo un tema, ¿eh? No crean que es así tan sencillo, hay que estudiarle y trabajar. Yo creo que sea así que para la gente serían recomendaciones básicas, en número, así, en resumen. Estoy, a ver, lo que dice, lo que dice Eric, tenemos muchos productos. Entonces, si queremos promover todos los productos, esas páginas parecen mercado. Mercado está por aquí, por allá, y esto y el otro. No, mejor. Así es, parece tianguis. Entonces, mejor. Detecta un par de mercados, de nichos, uno, dos. Crea la ambientación bien bonita para que sea enfocado ese nicho. Y sin miedo, invierte. Tal vez los primeros 500 pesos que se te van a acabar en un mes, no vas a vender mucho. Pero después de eso, ya vas a tener la experiencia y vas a decir, ah, ya vi. O sea, porque yo así igual me pasaba. O sea, invertí a 200 pesos y nada. Y nada, dije, ¿qué pasa? Y entonces fui viendo, ah, entonces tú vas optimizando. No tengas miedo, ¿ok? Invierteles miedo un poquito para aprender. Hay una parte del dinero que se va a fondo perdido. Pero es poquito. De ahí, te vuelves un crack y vas a empezar a crecer muchísimo. Otra cosa importante que les iba a comentar, como tip, como tip, como tip, ah, organiza tu teléfono. Porque muchas veces los distribuidores no hacemos publicidad porque nos da mucha pereza el responder, el buscar la información. La gente te pregunta por una cosa. Tú, si tú tienes una carpeta en tu teléfono donde diga imágenes de tal producto. Y ahí hay 10 imágenes. Testimonios del mismo producto. Aquí están las 10. Respuestas de este paquete. Aquí están las respuestas. Entonces, información de este paquete. Listo. Entonces, cuando a ti te preguntan rápido, tú sencillito nada más. Carpeta. Pum, 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 pum. Carpeta. Entonces, porque si no, luego, entre todo el desorden de los teléfonos. Ay, qué pereza. Y dejas a la gente en visto. No le contestas. Le contestas más tarde. No. Entonces, en orden, tu teléfono. ¿Ok? Enfócate en tu nicho. Pruébale un poquito, un par de semanas. Ve viendo qué hacen otras personas. Y ahí vas a encontrar tu nicho. Y te va a ir bien. Por la parte de las redes sociales. Y también nunca. Nunca dejen de. Ellos me dicen. ¿Me enseñaron aquí? Eh, ok. No dejen también lo básico. No se olviden lo básico. Por ejemplo, tú hace unos días. Eh, tenía años. Que yo no sacaba, este, unas tarjetitas. De producto. ¿Ok? Entonces, me di cuenta que muchas veces uno interactúa con mucha gente. Día a día. Y no les decimos nada. Se nos pasa por la rapidez. Muchísimas. O sea, me preguntas hoy. A lo mejor yo interactué con dos o tres personas hoy. No les platico el que me dijo. Por no tener esa forma de cómo entrar. Entonces, ahora. Cago ya. Unas tarjetitas. Que dicen, por ejemplo. Eh, a mí me gusta mucho promover el café. Entonces, te cargo unas tarjetitas que dicen. Café para bajar de peso. Baja. Eh, de tres a cinco kilos por mes. Y en la parte de atrás de la tarjeta. Dice. Si distribuyes este café. Puedes ganar quinientos dólares extras. Es que pasa. Si yo me subo un taxi rápido. O un Uber. O cualquier cosa. Te puedo decir. Oye. ¿Te puedo dejar una información? Todo el mundo te va a decir. Sí, sí, claro. Mire. Es que yo distribuyo una marca. Que estoy posicionando en el mercado. Que es un café para quemar. Gracias así. Y aparte busco gente que me ayude a distribuirlo. Y que quiera ganar quinientos dólares extras. A lo mejor conoces a alguien. Que quiera un ingreso extra. ¿Quién más te va a decir? Ah, ah, sí. Déjamelo. Porque yo conozco a alguien que quiere ganar más dinero. Oye. A mí me gustaría. Bueno. Déjame un WhatsApp. Eso que lo hagas. Con tres, cuatro, cinco, seis personas al día. Eso. Te va a dar. Uno, dos, tres afiliados al mes. Uno, dos, tres clientes. Dos, seis, siete meses. Ahí es donde va a estar el resultado. Entonces. No solo te enfoques en las redes sociales. También. Aprovecha esa parte física. Esa interacción. Trae una tarjetita. Un volantito. Siempre. Este. Y funciona. Yo me acuerdo que. Así también hacía menudeo. Porque no lo hago ahorita. Pero es un tip. Que antes también lo hacía. Fíjate. Yo solo aprendí de Irma Ruiz. Irma. Hacía sus volantitos. Irma. Si ya daste cuenta. El volante así. Obviamente más grande. ¿Verdad? Así. Aquí la información del producto. Del café. Decía café para bajar de peso. Lo mismo que yo te dije. De hecho ella lo copié yo. Y. Aquí ella. Les. 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 Les engrapaba un café. ¿Ok? Les ponía un café. ¿Ok? O sea. Obviamente. Hay presupuestos. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué pasa? Cuando. Cuando ella. El. El volante. Le decía. Aquí hay una muestra. Del café. Si lo pruebas. Prueba. Y me dices. ¿Qué tal te parece? Entonces. Obviamente. Yo le pregunté a ella. Porque eso yo lo aprendí de ella. En Brasil. Y yo le pregunté. Estando ella. Porque estábamos juntos. Ese día comiendo. Y yo veía que ella. Les. Les repartía a los meseros. Y Irma dice. Obviamente. No se lo doy a cualquiera. Si te das cuenta. Porque tampoco voy a regalar el producto. Dice. Pero. Si. Cuando yo le doy. El volante. Veo que la persona. Muestra interés. Se lo suelto. Si no. Se lo quito. Le digo. Mira. Te voy a dar otro. Y le doy otro. Que no tiene el café. Que solo es papel. ¿Ok? Pero si tú lees a un gordito. Etcétera. Al otro. Que tiene potencial. Para bajar de peso. Que se interese. Y todo. Suéltale un volante. Y un café de prueba. Si él prueba el café. Se va a enamorar. Y. Le va a gustar. El cafecino. Para mí. Es de los mejores productos. Para enamorar. A un cliente. Porque cuando alguien. Se toma un sobre de cafecino. Por rapidito. Va al baño. O lo hace sudar. Y te dicen. Oye. Me mandó al baño. Oye. La panza de esto. Oye. Esto. A mí me funciona mucho el cafecino. ¿Ok? Entonces. Así también a veces lo hago. Le pongo. Bueno. Lo hacía. Cuando lo hice. Eso de Irma. Me funcionó mucho. Vendí mucho café. O sea. Había días que vendía. Ocho. O nueve cajas de café. Por. Porque. Invertí. No sé cuántas. Pero valía la pena. Para que se quedara un cliente. O sea. Hay formas. O sea. No hay una forma exacta. Para ser el mejor menudeador. O sea. Búscale. Las redes sociales es una. Con tus amigos es otra. Con tus círculos cercanos es otra. Están las estrategias de las limpiezas faciales. Que son fantásticas también. Decirle a alguien. Oye. Te puedo regalar una limpieza facial. Una degustación. Si me reúnes a dos o tres personas. O sea. También esa es otra. Eso también algún tiempo lo hice. Y es muy bueno. Ok. Quiera. Decirle a alguien. Oye. Fíjate que te puedo regalar una limpieza facial. En tu casa. Si me reúnes a un par de personas. Dos o tres personas. Ya que. Este. Abro producto. Y pues. Aprovecho de mostrar. A mostrarlo. Entonces. Sacas junta casera. Por medio de una persona. Con el pretexto de un facial gratis. Y cuando ya prueban el producto. Pues todo el mundo te termina pidiendo. Que una espuma. Que un esto. Que un el otro. Blah, blah, blah. Ahí. Pues a un paquete le sacas. 50 faciales. Y en cada facial. Puedes. Vender. 3, 4 productos. Imagínate. Lo que puedes hacer. Entonces. Esa es como que mi recomendación. Para el menudeo. Prueben de todo un poco. Y el que más les guste. Y más les funcione. En ese momento. Péguense. Y de ahí sigan evolucionando. Y vamos a ir cambiando. Para mí no hay una forma exacta. Para hacer menudeo. Es. Pues. Un proceso. Hay muchas formas. Y me encantó que ahorita. Te hablaste de esto. Porque ya estamos muy acostumbrados. A poner anuncios pagados. Redes sociales. Publicaciones. Y la vieja guardia. También. Es espectacular. O sea. Llegar con una herramienta. Con el cliente. Oye. Me permite hacerte una prueba. De maquillaje rápido. En un minuto. Pum. Ya le metiste la idea. Entonces. Perfecto. Todas estas estrategias son buenas. Para las nuevas generaciones. ¿No? De Omni. Que están ya muy habitadas. Quieren hacer todo por redes. Y es muy importante. Este contacto en persona. Como dice. Es correcto. O sea. Que el taxista. Que el que te vende la comida. Que con el que te topes. Siempre está ahí tu herramienta. Una herramienta. Puede ser así como lo dijo. El Diego. Del café. Y el porata. Porque ya está matando dos pájaros de un tiro. Es correcto. Te estoy promoviendo un café. Pero también te estoy promoviendo. Este. De reclutarte. Entonces. Reclutarte. Es correcto. Ese me gusta mucho. Porque ahí ves. Si. O. O. O cliente. Que le hace guau al café. O le hace guau al dinero. Y ahí ya. Ya tú te das cuenta. Lo identifiques. Y ya le puedes decir. Oye. Yo veo que te interesa un poquito el negocio. Si entémonos. Te platico. O hagamos un zoom. O te llamo. O te mando la información. Muy bien. Ok. Esa es la parte de venta.